Requebo, ¿qué estás diciendo? Jajajaja ¿Qué tiene el brillo? ¿Qué tiene el brillo? ¿Qué es la de la vida? ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pasó? ¡Viva! 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 Segundo viaje La revista vieron que le dije que a Filimon lo vieron allá andaba, man No creo que haya ido ahí, según todo, ahorita No, yo creo que Filimon hasta allá andaba, fíjate No creo que haya ido hasta allá Yo creo que sí Bien raro, ¿se ha venido este temporal? Sí, vos Corta, nosotras más, se quitó ¡Bum! Se viene otra vez ¡Ay no! ¡Qué frío! No, nosotros aquí ¡Oh diablo, calor! ¡Ah! ¡Calor! ¿Quién dijo? ¡Vamos aquí con gran calor! ¡Nosotras que no se se curaban! ¡Vaya diablo! ¡Está sudando todo! ¡Pues decir! ¿Qué pasó? ¡Así está grueso de agua, ve! ¡Ah! ¡Vaya diablo! 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 ¿Qué quería? ¡Vaya diablo! ¡Vaya diablo! Estas bichas son guerreros En otro mundo Fuiste a conocer la sede Te dieron café con pan Y como es bien chivo allá Si está bien chivo allá Está bonito Porque solo él está ahí Cualquier otra ayuda que le brinde O lo que me diga Y vas a ir allá Estas ya son las últimas láminas ¿Las últimas docenas o las últimas? No, no Falta más los otros Falta más Pero esa mañana la vamos a traer Después de mañana me viene a avisar Pues si, mañana le vamos a avisar Mañana ¿A qué hora te levantas? A las 6 A las 6 te levantas ¿Y qué haces a las 6? Me levanto, voy a poner café Y me pongo Y me pongo El gran pajero, ¿qué pa? Pues yo pongo el café y enciendo el juego Pero yo pongo el maíz Si Si, es para que muera mi mamá Ah Y vas a poner el café A cocer Y vas a juntar el juego ¿Vas una cocinera? ¿Vas? ¿Cuánto año tenés? 8 Tenés frío Y ahí para allá En la moto Yo no sé cómo le voy a hacer Si querés Me voy a la moto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tapo del frío ¡Ella! ¡Seca niña! ¡Seca niña! ¡Seca niña! ¡Seca niña! El Filemon Ya cuando veníamos aquí cerca Me dice Mejor me hubiera vendido afuera Ah, ¿qué adentro lo traías? ¡Seca! 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 O sea que... Yo también Sentí frío Sentí frío Sentí frío Me ha caído un aguarro Yo tengo una camisa ahí La voy a prestar esta seca ¡Seca! 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 ¿Qué pasó? ¿De verdad? Ahí está esta mojada Tenés frío Y con esa mojada Te estás cubriendo Imagínate Ah, sí Ah, mire que bien mojada anda Miren la carita Bueno pues Este ya es el El último viaje Que hace la plaga Ya Como finalizando Ya la tarde Debajo de esta lluvia Aquí en los almendros Pues Gracias a Dios Eso Ya no mueve Dicen a vos Todo le dicen que me olvida el nombre Sí, falemón ¿Pilemón? Cuando llegó allá Dije que no aguantabalo Ay que perro Que le dé frío a uno El cuerpo le aguarda Y los dedos ni lo sentían Hasta así No, pero otra vez más afuera Se mueren Ah, adentro venía ¿Con qué venía adentro? No, pero otra vez que hasta le dimos camisa No es Ah Sí, camarada Si ya no moría De frío ya Ah Y tú te viste que venir afuera vos Sí Yo le di No, yo no quería venir afuera No que si cabía adentro Por eso te ha ganado Te ha ganado mi suéter Fíjate Dios mío Ay ¡Ay! ¡Auu! 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 No, 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 no No, no ¿Qué pasó? Ah, y va la oca ¡Vele diablito! ¿Qué pasó? Ya vio la oca ¡Como viene chumpado! Mmm, bien equipado viene Ay, cálmese No crees que es muy lleno ¡Sí, cálmese! Jajajaja Jajajaja Mañana van a venir ¿Es tan cierto que van a dar juguetes? No, no sé, fijate No sé Pero ya vamos a ver A ver que dicen ahí Si van a dar juguetes o no, oíste Si no hay te aviso, hay te aviso Va, hay te aviso No No Quiero un roperito Por favor Ah, ya vamos a ver Si, porque la ropa así De la cajita, de los blancos Ah, va, está bien Ya vamos a ver que sale por ahí Oiga, vaya Que dice que yo quería el dinero Para la cucuza Y que iba a comprar otras cosas más Ya vamos a ver si anda allí Oiga, vamos a ver Es que para comprar una cucuza Si, si, la vamos a usar Fíjense que me dieron una camisa, pero de patrón Una muchacha que se llama Ah, se la dio Mañana me la voy a poner Si, mañana se la pone Si Si Si, el sirvido de siempre Y ahí está Salimos rápido Tempranito, tempranito vamos a andar por aquí Ya dando molote Dígame A las 5 Me voy a levantar Voy a hacer café Y la Yanny pone café Porque no tenemos Ah, si, lo tenemos Ah, va, está bueno No tenemos Va Y mañana a la tarde Vamos a traer De verdad vamos a repartir todas las cosas mañana Si, mañana vamos a repartir la lámina Y así Mañana vuelve Y después vamos a ir Cuidado 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 ¿Qué te pasa? Como diciendo, amigo, denme agua ¿Quién? ¿Sabes quién ha andado con todo ahí? ¿Quién? Chepe Por eso lo tiene todo débil Este, víjame Débil está Espera, Chepe Como así Vieras el apartón que el diablo le estaba dando No, no, no Mirame No No, mira Este Chepe anda con todo No, pero ahora lo tiene todo débil, mira ¡Bien! ¡Bien! Mirame Mirame Filimon ¿No te gusta esta muñeca? No, ve Esa muñeca, no ¿No te gusta, pues? No ¿Y cuál te gusta? ¿Quién te gusta de las que andan aquí? Mirame, Filimon ¿Quién te gusta de las que andan aquí? Filimon ¿Quién te gusta de las que andan aquí, pues? Esa que va allí Sí No, ve La que... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me subió Nos subió Y yo le... Y él me dice Mirame Y dice ¿Quién es aquella que está allá? Porque estaba la... Estaba la... La Gladys La Jane La... La Abby Y la Fatima Ajá Y cuál le digo Como todas son morenas, pa' Y cuál le digo Aquella... Hasta que la Abby salió Aquella que vayan me dice Ah, la Abby Y él le digo Ajá La Abby te gusta bien Y cuando veníamos del camino Yo vengo enamorado, hombre Vuela, Filimon No quiero un Filimon Nadie quiere Pero eso fue después de la desorientación que tuvo Porque... Cuando llegó, ¿cómo llegó, camarada? Y que estaba reiniciando el lindo Ah, sí, mira Cámara, viendo así Y que estaba actualizando el mapa ahí Y así, díale Reinici Yo creo que Filimon Ya me imagino Dale, Filimon Eso, Filimon Cuidado, Jessica Cuidado, no te vas a caer No te vas a caer No te vas a caer Hasta se quitó los zapatos Le dio lástima Le dio lástima A ella le dijeron que pa' China iba No chica Prima le andan diciendo Chica Prima Ahí va mal, ahí va mal Ve Chica Prima Chica Prima Ya casi, ya casi Ya vamos terminando Este es el último viaje Y ahora Andas con frío todavía ¿Qué? O sea O sea O sea O sea O sea O sea Ya casi Ya vamos terminando ya te gustaba hasta el agua tres mañana pero ojalá no le dejo un beso pero si no le das un beso camarada que apostamos 100 dólares va oíste 100 dólares 100 dólares vamos a dar 100 dólares bueno pues así es como ya terminan los chicos aquí de dejar casi toda la lámina prácticamente ya sólo queda mañana los viajes don pay ya quedan mañana los viajes ya de las últimas láminas ya está todo aquí ya apesi ya está todo aquí a ver sí es cierto hay que actualizar a este a este miguelito bueno pues así que nos vemos nos vemos la próxima no 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 no